Día 28 Cuando Jesús hubo terminado estos discursos, dijo a sus discípulos Sabéis que dentro de dos días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo Tomad y comed, este es mi cuerpo Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo Bebed de él todos, que esta es mi sangre Sangre de la alianza que será derramada por muchos para remisión de los pecados Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo Sentaos aquí mientras yo voy a orar Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cecebeo, comenzó a entristecerse y angustiarse Entonces les dijo Triste está mi alma hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú Y viniendo a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro De modo que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad, para que no accedáis a la tentación El espíritu está pronto, pero la carne es flaca De nuevo, por segunda vez, fue a orar diciendo Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Y volviendo otra vez, los encontró dormidos Tenían los ojos cargados Dejándolos de nuevo, se fue a orar por tercera vez Diciendo aún las mismas palabras Luego vino a los discípulos y les dijo Dormid ya y descansad Ya se acerca la hora Y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores Levantaos, vamos Ya llega el que va a entregarme San Mateo, capítulo 26, del 1 al 2 26 al 29 y 36 al 46 ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Un saludo para todos en el Señor Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano Y hoy vamos para nuestra lección número 28 Jesucristo, nuestro fin último ¿Por qué llegamos a esta lección y por qué decimos que Jesús es el fin último? Desde el inicio no nos hemos cansado de repetir Que toda esta preparación para la consagración tiene como fin llevarnos a Jesús La primera parte que fue vaciarnos del espíritu del mundo Luego la segunda parte, conocernos a nosotros mismos Una tercera parte, conociendo a María Fue simplemente la preparación para llegar a Cristo Hacia quien van dirigidos todos nuestros esfuerzos Y a quien debe ir toda la gloria, el honor, la santidad Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a Él Porque sólo es Él el Señor Sólo Él nos salva No se ha conocido otro nombre bajo el cielo Por el cual podamos ser salvos Que el de Cristo Jesús, nuestro Señor Está perfectamente claro que Nosotros vamos a Jesús por medio de María Pero es a Jesús a quien vamos No nos quedamos en María Con María y todo lo que hemos aprendido con ella Pues vamos directamente Hacia nuestro Señor Jesucristo Hay una bella oración Se llama la doxología Una doxología mayor Una doxología es una palabra de alabanza Que se dirige a Dios En la Santa Misa que dice Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Es el resumen de la vida cristiana Todo lo hacemos por Cristo con Él y en Él Cuando decíamos que nos unimos a María Por María, con María, para María Y en María Era para unirnos más perfectamente A Jesús Por Jesús, para Jesús Con Jesús, en Jesús Es decir, María como medio para llegar a Cristo Entonces, con Cristo tributamos la gloria Que merece el Padre Celestial En la fuerza del Espíritu Santo Es importante Y no nos cansaremos de repetirlo Es importante comprender que Nuestra Santísima Madre Ha sido la criatura más estrechamente unida A la Santísima Trinidad Es la hija predilecta del Padre Porque quien como ella Obedeció la voluntad del Padre Diciendo, he aquí la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Fue absolutamente dócil Fiel a lo que Dios le pedía Es la Madre admirable del Hijo ¿Y qué otra criatura puede decir Que es Madre del Verbo Eterno del Padre? ¿Qué otra criatura puede tener tal relación Con el Verbo Eterno del Padre? ¿Tal vínculo con Jesús? Y devocionalmente se la ha llamado también Esposa del Espíritu Santo El Concilio Vaticano II la llama Sagrario del Espíritu Santo Ese título, Esposa del Espíritu Santo Es un título dado inicialmente por San Francisco de Asís Es un título devocional No se puede entender en sentido literal En sentido estricto Sino que es un título devocional Aparece por primera vez En el oficio de la pasión del Señor Compuesto por San Francisco de Asís Que rezaba así Santa Virgen María No ha nacido en el mundo Ninguna mujer semejante a ti Hija y esclava del Altísimo Rey Y Padre Celestial Madre de nuestro Señor Jesucristo Esposa del Espíritu Santo Ruega por nosotros Junto con el Arcángel San Miguel Y todas las virtudes del cielo Y con todos los santos Ante tu Santísimo Hijo Amado Señor y Maestro Obviamente es una figura Que remite precisamente a El desposorio Que hay entre el alma fiel Y el Espíritu Santo De alguna manera Es un desposorio que todos tenemos Y los santos Han entendido Estas figuras Tomadas del libro Del Cantar de los Cantares De el alma enamorada de Dios Dios que busca a su esposa Pero en la Santísima Virgen María Esto se vio de una manera del todo singular Si ese desposorio que ocurre Entre el alma y Dios Produce a Jesús En nuestra vida Ese desposorio entre el alma Y el Espíritu Santo Produce a Jesús En nuestra vida Pues es que literalmente El desposorio entre la Santísima Virgen María Y el Espíritu Santo Pues produjo a Jesús En la humanidad Es decir Trajo a Jesús A la humanidad El Espíritu Santo Cubrió con su sombra A la Santísima Virgen María Y esto nos trajo al Mesías Por eso Se le tiene este título A la Santísima Virgen María Y Monfort lo utiliza tanto Y en tantos rosarios Se dice Que la Virgen María Es esposa del Espíritu Santo Pero repito Hay que entenderlo De una manera adecuada Es una manera figurada Es una manera metafórica Es una manera simbólica Entonces Vamos a decirlo Con toda claridad Nosotros Solo adoramos A Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Lo repetimos No adoramos A la Virgen María No adoramos A criatura alguna Solo a Dios El Catecismo Lo dice con mucha claridad En el numeral 20.96 Adorar a Dios Es reconocerle Como Dios Como Creador Y Salvador Señor Y dueño De todo lo que existe Como amor infinito Y misericordioso Adorarás al Señor Tu Dios Y solo a Él Darás culto Lucas 4.8 Dice Jesús Citando el Deuteronomio 6.13 Entonces ¿Reconocemos nosotros A la Virgen María Como Diosa? De ninguna manera No hemos dicho Una sola vez esto Al contrario Hasta el cansancio Hemos dicho Que la Virgen María Es criatura La reconocemos entonces Como nuestra salvadora De ninguna manera Hemos dicho Que Jesús Sí nos trajo al Salvador Pero Cristo Es el Salvador La reconocemos A ella Como la dueña De todo lo que existe De ninguna manera Hemos dicho Que ella se humilló Y que el Señor La hizo reina De la creación Es decir No que ella Es dueña de la creación Sino que el Señor Rey Y dueño De la creación La ha constituido A ella Como reina De la creación Entonces Nosotros tenemos Perfectamente claro Quién es Dios A quién se debe adorar Y quién es María A quién se debe venerar Eso vamos a verlo Más adelante Pero cuidado entonces Con la palabra adoración Es cierto que muchas veces En nuestro lenguaje Utilizamos mal La palabra adoración Y entonces Claro Muchas veces Decimos Adoro a la Virgen Pero no queriendo decir Que la Virgen María Sea una diosa A quien tributamos Un culto de la tría Que se llama teológicamente Ese culto de adoración Sino Como para decir Es que la queremos mucho De hecho Una de las definiciones Que tiene el diccionario Sobre la palabra adoración Es un amor extremo Hacia algo Pero técnicamente hablando Es incorrecto Utilizar la palabra adoración Como sinónimo De la palabra amor Porque la palabra adoración Debe ser reservada Exclusivamente para Dios Todo lo demás Podemos decir que nos gusta mucho Podemos decir que nos encanta Pero no es correcto decir Adoro a mis hijos Adoro la playa Adoro mi familia No, no, no Adoro a la Virgen No, no Lo quiero mucho La quiero mucho La amo La respeto La venero Pero nunca la adoro Para entender eso entonces Distingamos Cuatro tipos de culto Que en la iglesia se tributa Cuatro tipos de rendir culto O sea, cuatro tipos como de servicio Que se conoce en la iglesia El primero se conoce Con el nombre de latría ¿A qué le suena esto? Idolatría ¿Eh? ¿Y qué es idolatría? Está compuesto por dos palabras Idolatría es ídolos Y latría es adoración Es adoración a los ídolos Entonces la latría sola Significa adoración En psicología se habla Por ejemplo de egolatría El ego es el yo Y el ególatra Es el que se adora a sí mismo Todo eso es simplemente Idolatría Se puede adorar Otros dioses Se puede adorar las cosas Se puede adorar La propia voluntad Todo eso son idolatrías Ajenas a la fe cristiana Nosotros la latría La rendimos Única y exclusivamente A Dios Ya lo leímos Adorarás al Señor Tu Dios Y sólo a Él Darás culto Lo dice el Señor En Lucas 4.8 Precisamente recordando El pasaje De Deuteronomio 6.13 Entonces ¿A quién adoramos? Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Bien Pero existe otro tipo de culto Llamado Hiperdulía Dulos Dulos En griego Significa Siervo Entonces la dulía Es como La El servicio Una hiperdulía Sería hiper La palabra hiper Saben ustedes Que se utiliza Cuando se quiere decir Que algo es enorme Lo más grande Entonces la hiperdulía Sería básicamente La veneración Más grande Que se puede tributar En la iglesia Adoración Solo a Dios Pero veneración La veneración Es un culto De respeto De admiración De imitación Que se puede tener Incluso A personas en la tierra Que se llaman venerables Es decir Personas muy buenas Muy doctas Y humanamente Se utiliza incluso Mucho esa expresión Ah es un venerable anciano Como para decir Es una persona digna De respeto Entonces la veneración No es igual A la adoración Porque no se tributa A alguien Que se le considera a Dios Sino a alguien Que se le respeta Profundamente Entonces El mayor culto De veneración El mayor culto De veneración Que se tributa En la iglesia Es el culto A la santísima Virgen María Entonces la hiperdulía Que significa Máxima veneración Se tributa A la Virgen María ¿Y por qué se tributa A la Virgen María? Pues señores Porque ella misma dijo Que así sería Ella lanzó una profecía En Lucas 1.48 Al decir Por eso Desde ahora Todas las generaciones Me llamarán Bienaventurada Ella profetizó Que todas las generaciones Las llamarían Bienaventurada Porque ella era Súper Digamos Ella misma Se consideraba Como súper No, no, no Desde ahora Todas las generaciones Me llamarán Bienaventurada Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes En mí No por mí misma Sino por lo que Dios Ha hecho en mí Entonces Esto queda muy claro El libro de los Proverbios En el capítulo 30 Versículo 31 Dice La mujer Que teme al Señor Merece ser alabada Y quién más Que la Santísima Virgen María Tuvo un temor reverencial Acá se refiere A ese temor reverencial A ese considerar a Dios Dios A ese considerar a Dios Lo supremo Quién más Que la Santísima Virgen María Tuvo ese respeto por Dios Y si cualquier mujer Que teme al Señor Merece ser alabada Pues con más razón La Santísima Virgen María Merece ser alabada No adorada Alabar Distinto a adorar Se puede alabar Es reconocer Las cualidades de alguien ¿No? Uno puede alabar Las virtudes de una persona Desde la Santísima Virgen María Por supuesto Pero adorar Solo a Dios Entonces primer culto La tría Segundo culto Y perdulía Tercer culto Protodulía Protos en griego Significa primero Entonces Primera veneración Después de la Santísima Virgen María ¿A quién se le da la primera veneración? A San José La Iglesia tiene un culto propio A San José Ya hemos hablado Del querido José Y de cuánta devoción Debemos tenerle Miren lo que dice El Evangelio de Mateo Capítulo 1 Versículo 19 Dice que su marido El marido de la Virgen José Era un hombre justo Y la palabra justo En la Biblia Significa santo Justo es el que cumplía A cabalidad La voluntad de Dios Justo en la Biblia Es igual a santo La Biblia misma Reconoce a San José Como un hombre santo Por eso se le debe tener Un especial cariño Y nosotros lo consideramos Además como el patrono De la Iglesia El patrono De nuestras necesidades Hay una práctica muy linda Es la novena San José Pero hay otra bellísima Que se llama Los Siete Domingos a San José Les cuento como experiencia Que mi esposa y yo Cuando empezamos Nuestro proceso de discernimiento Para saber Si nos hacíamos novios o no Porque queríamos hacer todo Conforme a la voluntad de Dios Hicimos Los Siete Domingos a San José Durante Siete Domingos La pueden encontrar en internet Es una devoción bellísima Uno hace unas oraciones a San José Pidiendo el discernimiento Para saber Si esta es o no la mujer De mi vida Digamos Inicialmente para empezar un noviazgo Después cuando decidimos casarnos Volvimos a hacer Los Siete Domingos de San José Encomendando nuestra relación Al querido San José Y diciéndole Si esto No es lo que Dios quiere Querido San José Por favor Intercede Para que esto se dañe Pero si esto es lo que Dios quiere Querido San José Cuida nuestra relación Y bueno Y sí que le ha cuidado San José Siempre ha estado San José En el corazón de nuestra familia Entonces vamos a ver Latría Adoración a Dios Hiperdulía Veneración Máxima veneración A la Virgen Protodulía Primera veneración A San José La primera Después de la Virgen María Al primero que se atributa Veneración es a San José Y finalmente existe La La dulía Solo Sin hiperdulía Y sin protodulía La dulía Que es propio El culto De Los santos Es una veneración A los santos Y por qué podemos venerar A los santos Y a los ángeles Miren lo que dice El libro del Apocalipsis Capítulo 8 Versículos del 3 al 5 Estamos en el cielo En la liturgia celeste Y dice Otro ángel vino Y se paró Delante del altar De los perfumes Con un incensario De oro Está el Apocalipsis Hablando de Haciendo un símil Entre lo que ocurría En el lugar llamado Santo de los santos En el templo de Jerusalén Donde estaba la presencia De Dios Y entonces dice Este símil Es más o menos Lo que ocurre en el cielo Entonces se para Ante el altar De los perfumes Y del incensario de oro Se le dieron muchos perfumes Las oraciones De todos los santos Que iba a ofrecer En el altar de oro Colocado delante del trono Es decir Las oraciones De los santos Las que ellos Elevan por nosotros Están ante el trono De Dios Actuando Por eso podemos rogar A los santos Porque hacen parte De nuestra familia Se llama el misterio De la comunión De los santos Hace parte de la familia En que nosotros vivimos La familia espiritual Ellos interceden por nosotros Ellos pueden pedir a Dios Por nosotros Y dice Y la nube de perfumes Con las oraciones De los santos Se elevó De las manos Del ángel Hasta la presencia De Dios Después el ángel Tomó su incensario Lo llenó con brasas Del altar Y las arrojó Sobre la tierra Hubo tremendos truenos Relámpagos Y terremotos Lo que nos está diciendo Acá el libro Del apocalipsis No es lo que sucederá Ya al fin del mundo No, 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 no Todavía hay gente En la tierra El libro del apocalipsis Nos está diciendo Que mientras hay personas En la tierra Las oraciones de los santos Tienen efecto Sobre la tierra Por eso debemos ser Devotos de los santos Cada cual tiene Su santo de devoción Yo te recomiendo Que te vas enamorando De algún santo Yo quiero mucho Por ejemplo A Don Bosco Amo a Don Bosco Bastante Don Bosco ha sido Muy especial para mí Cada cual tiene Su santo de devoción El que más identifique Con su carácter O el que menos identifique Con su carácter Precisamente para lograr Imitarlo Entonces digamos Hay algunos que tienen Carácter muy fuerte Y están siendo muy devotos De San Francisco de Sales El santo de la amabilidad Pidiéndole a ese santo Su intercesión Para lograr Hacer dócil El carácter Entonces Pidámosle a la Virgen Que nos ayude A conocer la vida De los santos Y a enamorarnos Entonces cuatro cultos El culto de la tría ¿A quién? A Dios La tría Adoración a Dios El culto de Hiperdulía Máxima veneración ¿A quién? A la Virgen María El culto de Protodulía Primera veneración ¿A quién? A San José El culto de Dulía Veneración a los santos O sea que cuando alguien Venga a decirte Es que ustedes Los católicos Adoran a la Virgen María Tú le dices No mira Nosotros no adoramos A la Virgen María El culto de la tría Es un culto Referido exclusivamente A Dios Nosotros a la Virgen La veneramos Con un culto De hiperdulía Entonces esa persona Que cree que tú sabes griego Va a salir asustada Y va a decir Yo con este no hablo Que sabe tanta teología Y tanto griego Y se va Es una manera de decirte Es bueno que tengas Algunos elementos Es bueno que tengas Algunos elementos Para que vayas sabiendo Que es exactamente Lo que creemos Como iglesia El culto entonces Que nosotros Tributamos a Dios Es un culto Distinto del que Tributamos a la Santísima Virgen María El catecismo De la iglesia católica En el numeral 971 Hace un resumen Perfecto Perfecto Del culto Que le tributamos A la Virgen Ya vimos que el catecismo Nos enseñaba Que a Dios lo adoramos Ahora A la Virgen ¿Qué culto Le tributamos? ¿En qué consiste Esta Hiperdulía? Numeral 971 Y aprendedelo de memoria La Santísima Virgen Es honrada Con razón Por la iglesia Con un culto especial Claro que hay un culto especial El de Hiperdulía Y en efecto Desde los tiempos Más antiguos Se venera La Santísima Virgen Con el título De Madre de Dios Bajo cuya protección Se acogen Los fieles suplicantes En todos sus peligros Y necesidades Estamos diciendo Que esto no es nuevo Desde el siglo I Ya están Los cristianos Venerando a la Santísima Virgen María Tenemos oraciones De los cristianos Dirigidos a la Madre de Dios Este culto Aunque del todo singular Es esencialmente diferente Del culto de adoración Que se da Al Verbo Encarnado Lo mismo que al Padre Y al Espíritu Santo Ya lo hemos dicho La tría Al Padre Hijo y Espíritu Santo Y perdulía A la Santísima Virgen María Dice Pero lo favorece Poderosamente Es decir Venerar a la Virgen María Favorece el culto De adoración a Dios Encuentra su expresión En las fiestas litúrgicas Dedicadas a la Madre de Dios En la oración mariana Como el Santo Rosario Síntesis de todo El Evangelio O sea que Repetimos A la Virgen María La veneramos A Dios Lo adoramos Con un culto De la tría a Dios Con un culto De hiperdulía A la Santísima Virgen María Pero que es esto De adorar Dice el famoso Teólogo Antonio Rollo Marín Y si quieres conocer De teología sólida Te recomiendo Todos los libros De el Padre Antonio Rollo Marín Sacerdote Jesuita Murió Hace algunos años Buenísimo Buenísimo Porque es una teología Muy sólida Y no demasiado complicada Es accesible Su libro Digamos Cumbre Su bestseller Teología de la perfección cristiana Teología de la perfección cristiana Se lo recomiendo Y en ese libro Teología de la perfección cristiana Dice Que la adoración Es un acto Externo De la virtud De la religión Por el que Testimoniamos La reverencia Que nos merece La excelencia infinita De Dios Y nuestra sumisión Ante Él Es decir Es un acto Del corazón Que se exterioriza Por eso Nosotros Digamos Tenemos un culto De adoración a Dios Que se llama La Eucaristía El culto Que nosotros Tributamos En la Eucaristía Es un culto De adoración Que se dirige a Dios El culto De la Eucaristía No se dirige a nadie más Que a Dios Si ustedes se dan cuenta La estructura De todas las oraciones De la misa Siempre inicia diciendo Padre eterno O Dios misericordioso Pide algo Dice Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ven Siempre es al Padre Por Jesucristo Nuestro Señor En la unidad Del Espíritu Santo Todo uno y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Ven Siempre es Padre Hijo y Espíritu Santo Incluso cuando se hace En la Eucaristía En honor a la Virgen María No se dice Que se ora a la Virgen María Durante la Eucaristía Sino que al Padre Se le dice Gracias Padre Celestial Por el ejemplo De la Madre de Dios Concédenos a nosotros También esa docilidad Del Espíritu Para que siendo fieles A tus mandamientos Me estoy inventando En ese momento Alguna oración Para que siendo fieles A tus mandamientos Podamos imitar A tu divino Hijo Jesús Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Que con el Espíritu Santo Vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Más o menos La estructura De todas las oraciones Eucarísticas Siempre son Al Padre Por el Hijo En el Espíritu Bien Esto quede claro El culto eucarístico Que es el máximo culto De adoración Que damos a Dios Se da al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo ¿Qué dice la Real Academia Española Sobre la palabra adoración? Dice reverenciar O rendir culto A un ser Que se considera Divino Entonces Por su propia definición La adoración Es el culto Que se da A quien se considera divino ¿Por qué no adoramos a la Virgen María? Porque no la consideramos Un ser divino La consideramos Una criatura Humana El culto que se da a Dios Adoración El culto que se da a una criatura Acá Veneración Veneración ¿Cómo se expresa entonces Esta adoración Que tributamos a Cristo Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo? Pues se expresa en primer lugar Anunciando a Cristo Nosotros Anunciamos A Cristo Todo lo demás Que anunciamos Es en relación a Cristo Y nada tiene sentido Si no es en relación a Cristo Dice el Catecismo En el numeral 427 Es claro entonces Que el centro Del anuncio cristiano Es Jesucristo Nuestro Señor Se enseña Es a Cristo El Verbo Encarnado E Hijo de Dios Y todo lo demás En referencia A Él Esto es Hablamos de los santos Porque imitaron a Cristo Hablamos de la Virgen María Porque es la Madre de Cristo Hablamos de la Eucaristía Porque es el Cuerpo de Cristo Hablamos de la Iglesia Porque es la Esposa de Cristo Hablamos de El Padre, Hijo y Espíritu Santo La Trinidad Santísima Todo es Por Dios Por la Trinidad Dice Un documento bien lindo Del Papa Pablo VI Que todos los evangelizadores Deberían leer y conocer Se llama La Evangelia Inunciandi El anuncio del Evangelio Es bellísimo Porque da unos criterios Importantísimos Al momento de evangelizar En el numeral 27 Dice La evangelización Debe contener siempre Como base Centro Y a la vez Culmen de su dinamismo Una clara proclamación De que en Jesucristo Hijo de Dios hecho hombre Muerto y resucitado Se ofrece la salvación A todos los hombres Como don de la gracia Y de la misericordia de Dios Es decir Toda evangelización Debe llevar a la persona A entender Que la vida Pasión Muerte y resurrección De nuestro Señor Nos trajo la redención Nos trajo la salvación Y por él Es que somos salvos Entonces Todo lo demás Lo hemos hecho ¿Para qué? Para poner Como una base Sobre la cual Pudiéramos Anunciar Este mensaje Jesucristo Es tu Señor Y tu Salvador Nadie más Jesucristo es tu Señor Y tu Salvador Esto te lo enseña La Virgen María Con ella Nos postramos ante él A adorar a Jesucristo Como Señor y Salvador Dice el catecismo Nuevamente Numeral 426 Así pues En el centro De la catequesis Encontramos esencialmente Una persona La de Jesús de Nazaret Unigénito del Padre Que ha sufrido Y ha muerto Por nosotros Y que ahora Resucitado Vive para siempre Con nosotros El fin De la catequesis Es conducir A la comunión Con Jesucristo Solo él puede Conducirnos Al amor del Padre En el Espíritu Y hacernos partícipes De la vida De la Santísima Trinidad Es a Cristo Pero entonces A Cristo Con todo lo que él tiene A Cristo Con todo lo que él nos dio Les quiero contar En una ocasión Me invitan A dar un debate En un canal De televisión Un debate Sobre la Santísima Virgen María Me decía Que iba a ir alguien A decir Que el culto A la Virgen María Debería ignorarse Que lo único importante Es el culto A Jesucristo Entonces yo Como católico Iba a hablar A demostrar La necesidad Del culto mariano Pero iba muy preparado En fin Pero resulta Que se confundieron Y En el canal De televisión Llamaron A un sacerdote Y a mí Es decir Dos que defendiéramos A la Santísima Virgen María Entonces cuando llegamos allá Bueno ¿Quién es el que va A decir que el culto Mariano es necesario? No, no Ninguno Los dos venimos A defender el culto A la Virgen Bueno Pues entonces El caso es que Ese programa No la pasamos Hablando bellezas De la Virgen Pero abrieron Las llamadas Una persona nos llamó Y después de haber hablado Nosotros mucho Sobre la Virgen María Empezó a decir Ustedes ¿Por qué hablan tanto De la Virgen? No hablen tanto De la Virgen No quiero escuchar nada De Virgen Virgen Hablen de Jesús 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 Nada de Virgen 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 Solo Jesús 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 Bueno Después de que nos Casi insultó El padre como que me dijo Bueno a ver Habla tú Yo conté hasta 10 Para mantenerme calmado No funcionó No funcionó Entonces le dije a la persona Muy bien Muy bien Vamos a hablar de Jesús Pero ¿De qué Jesús quiere que hablemos? ¿De un Jesús Mutilado? ¿De un Jesús Amputado? ¿De una parte de Jesús? ¿O de Jesús completo? ¿Quieres que hablemos De Jesús Como nos lo presenta La palabra de Dios Completo con todo Lo que Él Nos viene a dar? ¿O solo del Jesús Que nos provoca? O sea ¿Quieres que hablemos De un Jesús Sin Su cuerpo místico Su iglesia? Él mismo El mismo San Pablo Reconoce Que la iglesia Es el cuerpo místico De Cristo Es la esposa de Cristo Sin la esposa de Cristo Efesios Capítulo 5 Versículo 25 Hablamos de un Jesús Sin eucaristía Cuando el mismo Señor Evangelio de San Juan Capítulo 6 Versículo 55 Digo Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida Un Jesús sin iglesia Un Jesús sin eucaristía Un Jesús sin sacramento De la reconciliación Cuando el mismo Juan Capítulo 20 Versículo 23 Dice El Señor En San Juan 20-23 A quienes ustedes Les perdonen Los pecados Les quedan perdonados Hablamos entonces De un Jesús También Sin sacramentos Hablamos de un Jesús Sin la Virgen María Y dime un Jesús Sin la Virgen María Cómo funciona ¿Quién lo trajo al mundo? Es decir ¿Quién dio su sí Para que viniera al mundo? De los 33 años Que vivió Cristo 30 años Los pasó día y noche Con su madre 30 años Y después 3 años de su ministerio público También estuvo su madre allí Estamos hablando Que más del 90% Del tiempo Jesús lo pasó Con su madre Santísima Vamos a hablar De un Jesús Solamente del 10% Del 10% de Jesús Y eso que en ese 10% También estuvo La Virgen María Un Jesús Sin que Sin recibir su regalo Le dije El regalo que nos dio De su madre Santísima En la cruz Juan Capítulo 19 Versículos del 25 al 27 Un Jesús Al que no le aceptamos Su regalo Al que no le aceptamos Su madre ¿De qué Jesús Quieres que hablemos? Un Jesús sin iglesia Sin María Un Jesús sin Papa Un Jesús sin Eucaristía Un Jesús sin nada ¿Qué queda de Jesús entonces? ¿Qué queda de Jesús? ¿Cómo vamos a decir? Vamos a hablar de Jesús Pero quitemos todo Lo que Jesús nos ha dado Quitemos todo Lo que no nos gusta de Jesús No, hablemos de Jesús completo Tal como nos lo presenta la palabra Y no estoy bravo Les dije Y no estoy bravo Un poco apasionado Pero no estoy bravo Obviamente La llamada Nadie respondió En la llamada Pero bueno Les cuento esta anécdota Para decirles Es que Cuando hablamos de Jesús Hablamos de un Jesús Completo Un Jesús completo A Jesús con su madre A Jesús con su Eucaristía A Jesús con su iglesia Con su esposa Que es la iglesia A Jesús con todo Con todo Y por eso Es a Él Y todo lo relacionado a Él Y todo lo relacionado a Él Entonces que quede perfectamente claro Todo es a Cristo Y todo lo que nos lleve a Cristo Bienvenido Todo lo que nos aleje de Cristo Entonces lo rechazamos nosotros también Bonfort dice en el tratado De la verdadera devoción Númeral 62 Que esta consagración Es un medio privilegiado Para hallar a Jesucristo Perfectamente Para amarle tiernamente Y servirle fielmente Por eso nos consagramos A Jesús por medio de María Por Cristo Luego dice en el tratado En el numeral 225 Porque no pensaréis jamás en María Sin que María por vosotros Piense en Dios No alabaréis Ni honraréis jamás a María Sin que María Alabe y honre a Dios María es relativa a Dios Y me atrevo a llamarla La relación de Dios Pues solo existe Con respecto a Él O el eco de Dios Ya que no dice Ni repite otra cosa Más que Dios Si dices María Ella dice Dios Santa Isabel Alabó a María Y la llamó bienaventurada Por haber creído Y María El eco fiel de Dios Exclamó Mi alma glorifica al Señor Lo que en esta ocasión Hizo María Lo hace todos los días Cuando la alabamos La amamos La honramos O nos damos a ella Alabamos Amamos a Dios Honramos a Dios Y nos damos a Dios Por María Y en María Que quede perfectamente claro Y lo volvemos a decir Todo es para Dios Todo es para Dios Por medio de María Pero para Dios Dice después Monfort En el numeral 61 y 62 Cristo es el fin último De toda devoción Él es el salvador del mundo Verdadero Dios Y verdadero hombre De lo contrario Tendríamos una devoción Falsa y engañosa Si tú dices No, no es que yo adoro a María Es que yo me quedo en María Es que no me interesa a Jesús Una devoción falsa y engañosa No se ha dado a los hombres Sobre la tierra Otro nombre Por el cual podamos ser salvos Sino el de Jesús Esto lo dice Hechos capítulo 4 Versículo 12 Quien no esté unido a Cristo Como el sarmiento a la vid Caerá Se secará Y será arrojado al fuego Esto lo dice Monfort En el tratado Por tanto Si establecemos la sólida devoción A la Santísima Virgen Es sólo para establecer Más perfectamente La devoción a Jesucristo Y ofrecer un medio fácil y seguro Para encontrar al Señor Escuchen esto Tan tremendo Si la devoción A la Santísima Virgen Nos apartase de Jesucristo Habría que rechazarla Como ilusión diabólica Pero como ya he demostrado Y volveré a demostrarlo Más adelante Sucede todo lo contrario Esta devoción Nos es necesaria Para hallar perfectamente A Jesucristo Amarlo con ternura Y servirlo con fidelidad Y tú te das cuenta Yo te pregunto Desde que estás haciendo Este proceso de preparación Para la consagración Amas más a Jesús Te has enamorado más de Cristo Lo has reconocido como tu Señor Amas más la Eucaristía Amas más su iglesia Estoy seguro que sí Porque lo único que sabe hacer María Es llevarnos a Cristo Y Monfort No frena ahí Monfort Para que no quede duda De que esta devoción Es Cristo-Céntrica Es decir que Cristo es el centro Y el fin a quien se dirige Dice en el numeral 1415 del tratado Condieso con toda la iglesia Que siendo María Una simple criatura Salida de las manos del Altísimo Comparada con la majestad infinita Es menos que un átomo O mejor Es nada Porque solo es el que es María al lado de Dios Menos que un átomo Nada Una criatura El Creador Por consiguiente Este poderoso Señor Siempre independiente Suficiente a sí mismo No tiene Ni ha tenido Absoluta necesidad De la Virgen Para realizar su voluntad Y manifestar su gloria Dios hace lo que quiere Y no necesita de nadie Le bastaría querer Para hacerlo todo Afirmo sin embargo Que Dada las cosas como son Habiendo Dios querido Comenzar Y culminar Sus mayores obras Por medio de la Santísima Virgen Desde que la formó Ya vimos En la lección pasada María en las Escrituras Dios ha querido vincular a María Desde el principio Hasta el final de sus obras Es de creer que no cambiará Jamás de proceder Es Dios Y no cambia Ni en su sentimiento Ni en su manera De obrar Es decir Esta devoción Es cristocéntrica Lo único que pretende Dice Monfort Es hacer de ti Un verdadero devoto De María Y un auténtico Discípulo De Jesucristo Quien como Dios Nadie como Dios Y después de Dios Nadie como María Que quede perfectamente claro A Jesús Por medio de María A Jesús A Jesús Wilson es que Estoy muy enamorado de María Yo también Y cada que me enamoro Más de María ¿Saben qué pasa? Mi amor por Cristo Crece ad infinitum Hasta el infinitum Crece en mí El hambre de Eucaristía Crece en mí El deseo de leer La palabra de Dios Crece en mí El deseo de reconocer A Jesucristo Como mi Señor Y mi Salvador Porque es que viendo a María Tan enamorada de Cristo Viendo a nuestra madre Que lo único que sabe Es hablarme de Cristo Que lo único que sabe Es señalarme a Cristo Que lo único que sabe Es adorar a Cristo Entonces Yo no quiero hacer otra cosa Que amar, adorar Y reverenciar A Cristo nuestro Señor Junto con mi Madre Santísima Vamos a decirle al Señor Que Él es Nuestro Señor Y nuestro todo Una vez más Como lo dijo San Francisco de Asís Él es Nuestro Dios Y nuestro todo Quiero que cierres tus ojos En este momento Y vamos a decirle al Señor Que Él es nuestro Dios Y nuestro todo Tú, mi Dios Tú, mi Dios Y mi todo Tú, mi único Señor En quien puedo confiar Si no en tu amor Mi Señor Díselo Díselo Tú, mi Dios Y mi todo Tú, mi único Señor En quien puedo confiar En quien puedo confiar Si no en tu amor Si no en tu amor Mi Señor Mi Señor Una vez más Díselo 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 Tú, mi Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Práctica Vamos a tomar un Cristo Y vamos a hacer un momento De oración con ese Cristo Pueden ser dos, tres, cinco minutos Pero vamos a hacer lo siguiente Arrodillados ante ese Cristo Pequeño, grande De rodillas Vamos a decirle a la Santísima Virgen María Madre, ven, acompáñame A arrodillarme Hacia Jesús Acompáñame A arrodillarme Ante Él Arrodillémonos juntos Ante nuestro Dios Y acompáñame Madre A reconocerlo Como mi único Señor Como mi Dios Y mi todo Como mi Salvador Y le vas a decir Ahí De manera espontánea Señor Yo te amo Porque Tú eres mi Dios Mi Salvador Porque por Tu sangre preciosa Me has redimido Me has limpiado Porque por esa sangre Tengo hoy Acceso al cielo Y te quedas en un momento De alabanza Y de adoración Junto con la Santísima Virgen María Vas a alabar Y adorar A Tu Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Que la gracia de Dios O sea contigo Bendiciones Oraciones que se rezarán Desde el día 27 Al 33 Inclusive Letanía del Espíritu Santo Señor 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 Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten misericordia De nosotros Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santificanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santificanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de humildad y castidad. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santificanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santificanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santificanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santificanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santificanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santificanos. Ilumínanos y santificanos. Sednos propicio, perdónanos Señor. Sednos propicios, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor. De la presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu del mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Por tu advenimiento sobre todos los discípulos. Te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te constrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que proveemos a los Espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella, salve, estrella del mar. Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave del labio de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros, se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios, Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, Candor de la Luz Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, Amable, ten piedad de nosotros. Jesús, Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del Siglo Futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador de la Castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de Paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la Vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Modelo de Virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celador de las Almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Refugio Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, Buen Pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, Sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, Camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, Gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, líbranos, Señor. De los lazos del demonio, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor. Por tu nacimiento, líbranos, Señor. Por tu infancia, líbranos, Señor. Por tu vida divina, líbranos, Señor. Por tus trabajos, líbranos, Señor. Por tu pasión y gloria, líbranos, Señor. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Señor. Por tus angustias, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, señor por tu resurrección líbranos señor por tu ascensión líbranos señor por tus gozos líbranos señor por tu gloria líbranos señor cordero de dios que borras los pecados del mundo jesús perdónanos cordero de dios que borras los pecados del mundo jesús escúchanos cordero de dios que borras los pecados del mundo jesús ten piedad de nosotros jesús óyenos jesús óyenos jesús escúchanos jesús escúchanos bendito sea el nombre del señor ahora y siempre por los siglos de los siglos señor jesucristo que dijiste pedid y recibiréis buscad y hallaréis llamad y se os abrirá te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor a fin de que amándote de todo corazón con palabra y con obras nunca cesemos de alabarte a señor que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor que vives y reinas por los siglos de los siglos amén oración de montfort a jesucristo dejadme amabilísimo jesús mío que me dirija a vos para testiguarás mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud dándome a vuestra santísima madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad y en me y en mi grandísima miseria mi universal suplemento hay señor tan miserable soy que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido si que a mí me hace falta maría delante de vos y en todas partes me hace falta para calmar vuestra justa cólera pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza para pediros para acercarme a vos y para daros gusto me hace falta para salvar mi alma y la de otros me hace falta en una palabra para hacer siempre vuestra voluntad buscar en todo vuestra mayor gloria ay si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo si pudiera ser que conociera todo el mundo que si no fuera por maría estaría yo condenado si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio maría está en mí o qué tesoro o qué consuelo y de ahora en adelante no seré todo para ella o qué ingratitud antes la muerte salvador mío queridísimo que permitáis tal desgracia que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de maría mil y mil veces como san juan evangelista al pies de la cruz la he tomado en vez de todas mis cosas cuántas veces me he entregado a ella pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto la hago ahora mi jesús querido como vos queréis la haga y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta arrancalad os ruego arrojadla lejos de mí que no siendo de maría indigna es de vos oh espíritu santo concededme todas las gracias plantad regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero que es la amabilísima maría para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de la vida oh espíritu santo dadme mucha devoción y mucha aficción a maría que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia para que con ella forméis dentro de mí a jesucristo al natural crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta amén oh jesús que vives en maría ven oh jesús que vives en maría ven a vivir y reinar en nosotros para que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti forja en nuestra alma oh cristo tus virtudes tu espíritu divino y santidad tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad dadnos parte señor en tus misterios para que te podamos imitar tú que eres luz de luz danos tus luces y en pos de ti podremos caminar reina cristo en nosotros por tu madre sobre el demonio y la naturaleza en virtud de tu nombre soberano para la gloria del padre celestial amén abone ol abone ol